Hola, hoy les voy a contar algunas cosas geniales sobre la Guajira. La Guajira se ubica en el noroeste de Colombia. Está constituida por una península que se adentra en el mar. Es limitada por el norte y el este por el mar Caribe, por el sur con el departamento del Cesar y por el oeste con el departamento del Magdalena. El departamento de la Guajira está dividido en 15 municipios y 44 corregimientos. Se divide también en la alta Guajira, llana y desértica, al norte del río Ranchería, un territorio árido y con poca vegetación. La baja Guajira, en el pie de monte oriental de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es también conocida como provincia de Padilla, donde se aloja la mayoría de la población del departamento. La media Guajira, en el pie de monte de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre la Guajira Alta y la Guajira Baja. La fuente hídrica principal es el río Ranchería, el cual nace en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los promedios de temperatura de la Guajira son de 27 y 30 grados centígrados y puede llegar a los 45 grados centígrados. Y en la montaña, el promedio sería de 3 grados centígrados. Las lenguas o idiomas hablados en la Sierra Nevada son el español, el viunaiki, damana y cogian. En la Guajira se sufre de la falta de agua, ya que en un pasado la sobreexplotaron para la minería. Aquí podemos ver la bandera y el escudo de la Guajira. Espero con este video hayas aprendido algo nuevo que no sabías o hayas recordado algo que ya sabías. Gracias.